Yo tengo cero de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Tú no eres Yo no eres Tu enamorada de mi vida Y éclarete Tú no eres Tú no eres Tú no eres Tú Tú no eres Tú no eres Parrandero por las noches quería trabajador Yo tomo con mi dinero causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Parrandero por las noches quería trabajador Música Yo tomo con mi dinero causa de tu infiel amor Música No importa que en las cantinas borracho disipe yo Música Música Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Música Solo tomando Música Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Música Una mañana triste y lloviosa a una joven yo conocí Música En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi tarde Música Música Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Música Soy mexicana Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Música Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman Olor Música Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Música Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Música Cerca del pueblo Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Música Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo De la sucio De la sucio Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón De la sucio De la sucio De la sucio De la sucio Música Palomas Tiendan Volando Música De la sucio Pagaré Las almericias Y ahora Tan solo Porque me traiga De mis amores, noticia Te lo he dicho, que no venga A la cara se va a llorar Las veras que ni no me quites No me haces Te lo he dicho, que no me quites Te lo he dicho, que no me quites Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste esperar Y recordar Llegando a mi madre Cárcel me guarda la cara Finca de cuatro pared Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Cárcel me guarda la cara Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Que borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho como yo 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 Palomán pico plateado, cruza los mares veloz Y le llevas a mi amada este mensaje de amor Y si acaso tú la encuentras, senta a gritar en su balcón Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón Todas las tardes y todas las noches le cantas cucú A tus alitas, dile que por ella ya muy hielo estoy Y en las noches cuando duerma, tú la podrás arruinar Y le curé su boquita con muchos besos de amor Todas las tardes y todas las noches Le cantas cucú Abre tus alitas, dile que por ella ya muy hielo estoy Y si acaso tú la encuentras, senta a gritar en su balcón Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón La bahía estaba sola Que triste se oye, que triste se oye El canto de las olas, lo oyes tú Tú puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás A estar triste Por nuestro amor La última vez que estuve contigo Todo era maravilloso Todo era maravilloso, sí Maravilloso 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 Tú puedes venir Tú puedes venir y alegrarnos Tu puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás Y así nunca volverás A estar triste por nuestro amor Y ahora solo el mal es testigo Que aunque conmigo no estás, vives conmigo 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 Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti Pa' qué me sirve la vida, si ya no te tengo a ti Pa' qué me sirve la vida, si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme, y no estar lejos de ti Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te perdí, hoy que ya te perdí Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti, me consume el hastío Yo ya no quiero vivir, pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti Yo ya no quiero vivir, pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida Esta noche es mi noche de amores, y voy a buscarte, no importa dónde estés Quiero verte y darte de besos, y arreglar contigo mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores, y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo te salgo contigo, o doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje, y siento cariño de mi para ti Porque en esta noche yo siento coraje, y siento cariño de ti para mi Porque en esta noche yo siento coraje, y voy a buscarte, no importa dónde estés Voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo te salgo contigo, o doy un motivo para no volver Esta noche Esta noche nunca yo voy a buscarte, esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche Porque en esta noche yo siento coraje, y siento cariño de ti para mi Porque en esta noche yo siento coraje, y siento cariño de ti para mi Y siento cariño de ti para mi Y siento cariño de ti para mi Y siento cariño de ti para poder Para cruzarlos nadando y llevarte a mis cantares Corazón aventurero, ven dime por quién suspiras Cada que te hablan de amores te dicen puras mentiras Música Nubes que rasgan el cielo, aves que pasan volando Envenazón de mi amada, que hace mucho ando buscando Cuando un noche siente herido y anda mal en amores Calienta más un suspiro que soltó sus resplandores Corazón aventurero, ven dime por quién suspiras Cada que te hablan de amores te dicen puras mentiras Te vi llorando compadre del alma Te vi llorando por una mujer Te vi llorando dentro de una iglesia Mirando hacia el cielo, no sé para qué Nunca llores que al fin hay mujeres El mundo está lleno, tiene a escoger Pero tú, qué cara, qué cara Creo que nunca la vas a olvidar Pero yo, te diré, te diré, ven te invito, vamos a tomar Nunca llores compadre te invito Nunca llores compadre te invito, vamos a tomar Nunca llores por esa malvada Creo que nunca llores compadre te invito, vamos a tomar Pero yo, te diré, te diré, ven te invito, vamos a beber Nunca llores compadre te invito, vamos a tomar Chaparrita, enlutadita, dime quién se te murió Si se temo y yo tu amarte, no piores, aquí estoy yo Todos y todos los de tu casa, a mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado, pues ni por qué de hacer No te vistas de color, ni te dejes a conocer Que por ahí andan diciendo que te dejes de querer Si la quiere Conocer, se las voy a retratar Es morena y chaparrita, perdita y caminar Todos y todos los de tu casa, a mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado, pues ni por qué de hacer Es querida no estoy, porque no la traigo aquí Se la arregla mi piedita, para que se acuerde de mí Si la arregla mi piedita, para que se acuerde de mí Encuentro lejos de mi adorada Y de mis padres y mis hermanos Me encuentro en mi adorada Me encuentro enfermo y sin una ayuda Me encuentro enfermo y sin una ayuda Triste desoración Tengo de amiga una pobre cama Cuatro paredes de habitación Quiero marchar Quiero marcharme mucho más lejos Quiero marcharme mucho más lejos Donde ella nunca pueda pensar Donde ella nunca pueda pensar Pero Diosito que todavía Me dirá que yo conservaba Pediría Diosito Santo Te pido a lluvia Para mi pueblo yo regresar ¡Suscríbete al canal! 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 matando igual que ella, igual que ella me está llevando a la perdición, estoy borracho y quiero más que se me sirva, hoy más que nunca quiero ahogarme en el licor el vicio mató mi vida y todo por esa herida que tanto he querido yo maldito vicio me está matando igual que ella igual que ella me está llevando a la perdición, estoy borracho y quiero más que se me sirva hoy más que nunca quiero ahogarme en el licor el vicio mató mi vida y todo por esa indina que tanto he querido yo y 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 Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldigo su amor Pero hay cuando la miro, me acuerdo de sus besos Y una horrible tristeza, no puedo remediar Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tome el lío que le haga ese favor La causa de este vicio fue sangre ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tome el lío que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Ya no llores corazón No seas cobarde No seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores corazón Ella es muy tarde Ella es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Y te quedas en el mundo a navegar Y sabid Y lo respalde Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres Con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tú misma Te enseñaste En el vaso Tú pusiste El veneno Aquel veneno Aquel veneno Que para mí preparaste En mi niño Yo te dejo Mi retrato En ti En ti Eres el cariño Que te di Cuando crezca Le platicas Le platicas De su padre No te dejes No te dejes Te coro Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ahí te dejes Te dejes Mi perdón Mi perdón Mi perdón Mi perdón Te dejes Te dejes Entonces Gracias por ver el video.